Cálmate, ahorita como yo estoy jugando ¿Te imaginas que punto de repente se empiezan a ver como 15 personas en directo? Luego en el día 9 Man, si muestran mi sensibilidad en directo A ver, aquí está WTF, este man lo hizo invisible Man, ya me lo esperaba, dos personas A ver, a ver, ver comentarios Alonso Mendes, un amigo mío de la escuela Que rollo, que rollo, mi pana Alonso Mendes, un amigo mío de la escuela Que rollo, que rollo, mi pana Dios mío, man ¿Qué ha pasado? ¿Entra mi nombre? ¿Cómo mi nombre? ¿Cómo que tu nombre, man? ¿Andate a Chadebos? ¿Achadebos? ¿Cómo que Chadebos, man? Aquí, en Fortnite ¿Andate a Chadebos? Oh, ¿Achadebos de juego? Ya me cambié, man Me voy a comer de su metal Fuck, Ortega Ortega, no es que te ibas a cambiar, Ortega Uy, Orteguita ¿Por qué no te cambias, Ortega? Ahorita dije que le picaras a la... A mi mamá ¿Andate a Chadebos? Pero no te tienes que cambiar ¿Cómo que Chadebos, man? De vos, loco ¿De... o sea, de canal de juego? Sí, 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 sí Ay, vale Ya me cambié ¿Eres, loco Loco No te cambias ¿Okay, no te cambias, no te cambias? No te cambias ¿No? ¿No te cambias No te cambias ¿Qué pasa ¿Qué pasa, pero eso te cambias? ¿Qué pasa, ojo No te cambias ¿No te cambias ¿Y, qué pasa? No te tienes que cambiar O sea, ¿cómo que echa de voz, man? Si ya estamos sin echar de voz Olvídalo, ya no hagas nada mejor Man, es que me... Man, te digo, ¿me cambia a canal de juego o luego voy a decir sí? Es que no se te entiende, Teo, pero eso es sincero, man Ay, bestia Bitch ¿Eso es un corazón aquí o qué? ¿Aquí parece que ibas a ser un corazón, vos? Fuck, 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 triple edit, triple edit Fuck, man, y te fallo todas las balas Ojalá, May, y todo un bombado, me matas Ojalá, te va Como se nota que vos si necesitas FPS, man Pero cuando te mato, no te mira como que necesitas FPS No, man, o sea, te lo juro, man Mira cuántos kills llevas Dos, no, en primer lugar creo, ah, no No, yo, man Yo llevo 23 24 No me mates, no me mates Respeto, man Respeto En primer lugar GG Moe la porra Se me durmió el pie, man Se me durmió el pie, bien feo, man Oh my god Nadie está conectado Oh my god Treses amigos míos, man Legan está conectado Evítalo, 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 evítalo A ver, barroyal, botas A ver Oh my god Oh my god No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no ¿Debo invitar? Invitar, eh Al cupi, man Ah no, pero él se fue a ver YouTube, man Man, según él sé que se iba a dormir y está conectado, man Man, es que esa es la mala suerte cuando te pones online Oh my god Mi aspeto a estar en el mejor editor Yo lo... Te iba a pegar 200 Vos tenias Como 110 de vida o que? Si, exacto 110 de vida tenia Y te justo te pegue 110 Andas una legendaria No, una morada no Checate el stream man Tengo una morada No, una morada no Ya estas Ya estas man Te lo juro man Te escapaste como Como una rata Ay, que susto Me dio este man Man, ahorita vengo man No, una morada no Salve O Gracias por ver el video. 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 ¿Qué onda? ¿No? ¿No tenés a una ahí a familiar o vos? ¿A qué? ¿Alguien a alguien ahí que conozcamos los dos? ¿Qué? 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 Ah, mentira Man, tengo que hacer raro, man Que todavía no tengo sueño No sé por qué no me he hundido todavía ¿Te imaginas que me broma aquí en directo? ¿Tú qué te haces? ¡Córtala! Te lo juro Man, ¿a ti todavía no te metió o qué? ¿Estás en la pantalla de carga? No ¿Estás en el bar? Sí, no lo hubo Sí Man, no parece 23, man ¿De cuánto parece? Para mí se me hace de 14, man ¡Fuerte! Yo lo miro de 30 años, Doc Te lo juro, man Yo sí soy alto, man Oye, man, pero te digo que fue muy random, man ¿Qué te pidió a ti? ¿Qué te pidió? Que si pudieras Que si querías hacer tu novia Y tú No Debo hablar de que usted no Joder, man Las cabras ¿Cómo se? Man Esto es un Es un cabrón Los cabrones ¿Cómo se arriesgan en la montaña, man? Sí, man, para Para que no me lo interpreten O sea, el macho femenino De las cabras Yo lo voy a salir, tú me invitar No, no, dale Me invito ¿Qué voy a pasar? Tengo que Ya la he listo Dale, dale Happy New Year Happy New Year Bueno, ojalá que este año sea mejor que el Que el 2020, man Literal Voy a llamar a Little Boy Que siempre me jode llamándome No te dijiste No te dijiste Usted me jode Yo lo jodo Lo estoy llamando ahorita Loco, no he dormido nada Ni yo, man Loco, si me duermo a las 11 de la noche De la mañana hoy No me dormí por 24 Ay, no me respondió Man, si yo no me levanto a las 7 A las 7, man Entonces no he dormido yo por 24 horas, man Aquí ya son las 7 de la mañana Yo te lo juro, man Yo ayer me levanté A las 7 de la madrugada, man Y desde ahí entonces Y desde ahí entonces, man No me he dormido, man Yo me levanté a las... Yo no me acuerdo No te metí otra vez, ¿o qué? No, aquí estoy Ok No, man Yo no me conecto temprano, man Pero... Sí me levanto temprano, man Porque ya se cuenta de desayuno Hago mis liberes Y... Tiro la basura Y... Me conecto Man, mi familia me pregunta siempre, man What for... A party inspired with... What the fuck, what kind of preguntas is this, man ¿Qué clase? ¿Qué ítem de Fortnite? Ah, sí voy Dios, no alcance Bueno, no sé por qué quitaron los jump pads Literal Era la mejor cosa para rotar Te cambias el equipo de eso Todo al lado Ah, toma Para hacer decreto No me aprovecho Cosas del día Joder, van a mi control no sirve Joder, van a mi control no sirve No es por la semana que viene, man A la vez de ponerme pago Me compro un nuevo control, man ¿Qué pedo? Andas lag, no? De FPS Ah Si nadie te hubiera matado La Lante P160 Sí, te lo juro, man No me mates, no me mates Dale, dale Ya Man, si yo me pudiera bajar los FPS Me los hubiera bajado a 30 y así no tuviéramos igual No, loco, andar a 30 FPS es horrible Pobre que no tener ahí Masito Ahorita me vas a pegar una pateada Disfrutalo, Lalon Te lo juro Pero cuando andas con 60 FPS Pum, la verbiada Yo me pongo eso Pum, la verbiada No, ahorita ya lo hubo un FPS No, no, no Lalon no me disparó Lalon se me había desconectado el mando Y te pegué 200 Yo no sé mucho de pegar 200, man Bueno, yo cuando Yo cuando Pego 200 Ahí yo no la pienso y disparo, man No la pienso y disparo 30 de quité, man Otra, es que si no me matas, Ortega Ortega, es que si no me matabas, Ortega Te lo juro No tengo aim assist No tengo aim assist Aquí en FPS no tengo aim assist Te lo juro, man Es que te A 3 de vida creo que andaba, man Te quedaste a 7 de vida Uy, como te pego ese tiro Ay, yo porque me curo acá enfrente, tío What the fuck Yo no andaba, man No, es que como tu skin es de color negro, man Buena Y no te vi Buena Solo porque andas cuando empecé ahorita Y andas de 40 FPS Siempre te voy a ir a ganar algunas No salió No la pienso y disparo Uff, me dolió la cabeza, pues Creo que te quedé en coma por unas horas No la pienso y disparo Me pegaron un escopetazo que me dejaron bien loco Me pegaron un escopetazo que parece que me violó Ah, perro, Rimo Ah, perro, tenés el Odmitrix Acá en México hicieron ese meme, man Me matan Ah, perro, traes el Odmitrix Man, te lo juro, man Soy mexicano, pero no parezco mexicano Porque yo no sé pronunciar bien la R Ay, recházame Calmate, gringo Oh, Dios Me dejaste en coma Te quedaste en coma, Lalón Ahora sí me está afectando Lalón La Coca-Cola, loco Ahorita se afecta, loco Te lo juro, la Coca-Cola Es malo tomar Coca-Cola muy de mañana, Lalón Te va a hacer esto, loco Después hay ni siquiera saber lo que decís Oh, Dios Dios, man Solo 200 pegos Oye, man, creo que te aventajas 30 o 40 FPS, man Pegas unos 200 que cuando usabas 60 FPS No 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 Gritarle a la almohada, maje Para que no se escuche La casa Bueno, yo cuando grito y sonas como a las 7 o 5 de mañana Le grito la mueva, así me cubro todo Edita, Lalón, que te mete un 200, pelotudo Ya lo edité, man Edita, pelotudo, que te pegue un 200 Vení, vení, vení Edita, que te pegue un 200 Gaze Vaya 200, vaya 60 Oye, Dios ¿Qué me pasa por hablar? A dormir, chaval Como lo mueve esa muchacha No, 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 no No se, me desconecte el control Calma, Telalón Calmado, chico Ahí está Me ha emplazado todo Dios, man Se me dio vuelta el solo, el control Quítame Vaya, Edith, más mierda, ¿no? No, no, no Cálmatela, Lalón Cálmate, me conecté el control Ahí está Es la ventaja de los DPS, man Porque Los DPS pueden hablar cuando se les conecta el control o algo, man Pero Pero en la play, man O sea, te desconecta algo y no te pueden escuchar Ella quiere Esa canción yo la escuché en un terreno Te pegué 30, loco Qué asco Ella quiere que la haga sudar Ella quiere un, a, un Yo le doy un, a, un Y ojalá que no me tire el copyright Porche copyright, te odio Te puedes imaginar, man Que Esperate, esperate, esperate A ver cuántas personas están viendo el stream, man Una persona, man Esa persona está loca, man Así te lo digo No sé, man Pero lo único que sé es que no es un amigo, man Pero se fuera un amigo y vamos a comenzar Loco te dejó una bala Ella quiere Éola controlada Está afectando el rosteo, man Tengo una bestia sueño Luego que... Man, ojalá que esa bala en la cabeza Fuera ha sido con escopeta, man Coca-Cola Espuma Se me crachó Ahí está Coca-Cola Espuma Te lo juro, man El que me está viendo el stream, man Este... A mí fue el número uno, man Así te lo digo, nada más Vaya Ay, no Te imaginas que sea tu perro el que está viendo el stream ¿Quién? Si te mato Es que si yo te mato, ¿cuánta vida andas? Yo tengo 18 de vida Es que ese era un tiro de suerte o no, man Se escucha un vergazo, loco Te lo juro, se escucha un vergazo No, 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 se me ha ponido el control Yo creo que te pude la cabeza UY, no, 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 no Man, pobrecito, el que está viendo mi stream, seguro ya sus papás lo están regañando No creo, son las 8 de la mañana, loco Loco, que bebe este sueño, no he dormido nada No duermo No me mates, loco Ahí está No he dormido tampoco nada, son las 7 de la madrugada acá, man Ella quiere, a dormir A mi niño Ella quiere, a ver Ahora sí me tengo, hermano, ahora sí me tengo muy bien el sueño Como que voy mejorando en PC, loco Man, yo digo que cuando estamos medio dormidos, man No, no, no Mejor Exacto Hasta una novia conseguiste, loco Te lo juro Una novia que ni siquiera sabía quién era Te lo juro Man, así empezamos un año nuevo, man, yo con novia Y yo con solo 200 Te lo juro, man Es que se me hace que este va a ser el mejor año Te lo juro, man Lo que la novia termine conmigo Depresiona otra vez, man Y eso que me preguntó a mí primero, loco Te lo juro Lo mandaste a la friendzone, pero Es que como vio el papi Lalo, man Y se enamoró de una Oye, man Ahí Pegas a bala, loco Pega bala, loco Vos tenés ahí más Man Man, man Te lo juro, man Yo en la vida real Yo pienso que yo soy feo, man Así te lo digo Pero Pero Man Man, pero te lo juro, man Las weirdos me dicen Vos sos Vos no sos feo, man Vos sos guapo ¿Tan ciegas o qué, man? Es obvio que te van a decir guapo, loco Para que no te sientas mal, loco No, man Yo hasta les decía, man ¿Tan ciegas o qué? A uno de vida te dije, man A uno Y vos con un dosciento Partidigeta ¿Tres otros doscientos, Lalo? Ahorita tu ánimo es de pegar doscientos Fíjate Man, me estás mandando a coma, man Te lo juro Me mandas a coma por vida ahora Asomate que te pego otro doscientos, muchacho ¿Sabes que me puedes editar esa pared? Man, me puedes editar esa pared, pero nunca me la editaste Man, estaba esperando que me la editaras Man, estaba esperando que me la editaras Qué bestia sueño Pero no me voy a dormir ahorita hasta que sean las once Man, yo hasta que me regañe mi jefa, man Y estaba gritando La lana es cual la gran puta pagaja Mierda Te lo juro, man ¿Y cómo la pasaste hoy, loco? Bueno, sí Ayer, ¿cómo la pasaste ayer, man? El treinta y uno de diciembre Mal Pues mal, maje Mal ¿Por qué? Porque es de cuando te desconectaste, man Y vos eras el único amigo que tenía conectado, man Y me la pasé todo el día solo ¿Y qué? No celebraste nada Ah, oh, oh El treinta y uno de diciembre Ah, yo pensé que decías el treinta de diciembre Ah, no, pues ayer me la pasé suave, mi compa Conmódate Loco, te voy durmiendo como tres veces, po Yo también, maje ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, ah, ah No me mates No, no, pero no se puede ayudar Cálmate Mante, endis, huérmete A la vez de cálmate Cálmate Mante, entendis, huérmete Cálmate, calmate Cálmate, calmate Cálmate, calmate Man, dice que cuando haces stream en PC, man, nunca, nunca, nunca hay retraso por, nunca hay retraso en el directo Eso es mentira Bueno, también depende de tu conexión de Wi-Fi o de la calidad de la PC Se me desconecta el control, no me mates, que me desconecta el control Maldito Me había desconectado el control, loco F***, man, perate, perate, perate Bugha F***, maje ¿Cuándo fue el cumpleaños de Bugha, man? Ayer F*** No, ayer En Año Nuevo Bueno, casi, 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 casi en Año Nuevo, man Un día antes No, man, yo te juro, man, mi respeto es por Bugha, man, ese man Joder, p***, eso es... Eso no, eso no, él no le importa el dinero de sus streamers Él solo le importa jugar Yo soy idiota con sus panas Como yo Nooo Nooo Para ser yacero, no me arrepiento, cosas están en la vida Je, me cacho el juego Te la juro, acá Acá escucho los pasos de ahí Uy, se me ha ido el wifi, man Man, te juro, man Es que si no me matabas, man Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío No me maté Dale Ya, ya podemos perder Ahí, Ortega Ahí, Ortega Ahí, Ortega No me mates Se me cayó el juego, boludo Ya Qué malo que soy No, me metí 200, el desgraciado Es que, ¿pa' qué abriste la puerta, Ortega? No, hombre, Ortega ¿Dónde te sentaste? Ahí, una cabra Anda, confío Con una bomba, anda, confío Ahora, ¿qué viejas la robaste? Man, no me puedo creer que en el rewind, man No, no, no Se me cachó No, se me Se me desconectó El pinche control Pálmate Pálmate Ya Man, me sorpre... Man, ¿cómo le hicieron los... Man, ¿cómo le hicieron el maje para... Del rewind? Para... Para que... Para que... Para que dijera que sí El de este, el señor Este, el de... El de anda, confío Man, anda jugando malísimo El de este, el de este, el de este El de este Nadie me decía, si Ortega Como la madre Bueno Se fue caos Se venía, pero no Se fue Es un pana mío El pana Miguel es Es un man Yo lo tenía agregado, man Pero como que me limo Nada, amigo, man Se ve bastante fresco Ey, tío ¿Conoces al pan? Hace rato Y el pan a mí Te voy a mentir Se ve bastante fresco Ortega ¿Cuándo fue la última? Es que hicimos una pelea épica Oh, madre Oh, madre ¿Cuánto había tenido, man? Para ser directo No me arrepiento Cosas de la vida Para ser directo Hay que trabajar Pero también los estudios Son importantes Tápese de la vida Calmate 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 Non, si hago una canción Yo una vez Gritarte En la cara Tengo a otra Rompérselo más abusadora No, la pienso y disparo 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 Para hacer directo Yo una vez me había memorizado esa canción Pero como que Deja escuchar por nada más jugar Colmate, Lalo Jue la maíz Que 360 me acaban de hacer A ver Después de esta me voy a hacer un sándwich ¿Te vas a hacer un sándwich, man? Sí Yo lo que me pones dos, no estás ahí Ya vengo Dale, ya te lo mando Ya vengo Para hacer directo Para hacer directo Voy a tratar de hacerle Clásico muy grande Ortega Bueno, voy a tratar Si este control se va a girar para allá No, no hay según que la escalera Me acuerdo que antes la Las pás morada quitaba más de 200 Ahora nada más quita 200 O sea, ya se ve a y a y y y y y y y y y Hola, maestro, aquí se me ha cerrado Dios mío, me estoy muriendo de sueño Dios mío, qué sueño tengo No puedo ni editar No puedo editar ni un pene, ¿o qué? Un pene No puedo editar ni un pene Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y me estoy gastando todo mi material. Y este equipo. Gracias. Y este equipo. Gracias. Y este equipo. 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 Tiene que cambiar la resolución de forma Es una resolución genial y es súper conveniente Vale, uno de los intentos Vamos a romper la resolución Pues también si es un problema Por ejemplo, no hay que recomendar la resolución Porque por favor, no hay que ponerlo ¿Vale? No hay que hacer eso en el momento Simplemente el tema Lo de los intentos es cambiar Es una opción A la resolución de forma A la resolución de forma A ver el video que tiene más visitas A ver, a ver, a ver Creativo con premio 26 visitas Creativo con premio El primer video 11 visitas Creativo con los panas 21 visitas Calentamiento Es el video que hice Mi último video hace 5 días 12 visitas Creativo con premio Creo que ese fue el primero 28 visitas 2, 9 de la skin de play 23 visitas 2, 9 de la skin de play 11 visitas 8 visitas 8 visitas 8 random squads Que al final Fueron solo contra squads Que solo viven 7 personas Directo para hoy 16, 16 Directo para hoy 10, directo para hoy 13 Reaccionando a la temporada 5 de Fortnite 15 visitas Directo para hoy 18 Primer video directo de Minecraft 9 visitas Rogue Company Directo de Rogue Company 13 visitas Video especial de mi cumple 31 visitas Gameplay Gameplay de que Sería 3 visitas Encuentro todas mis Cosas antiguas 13 visitas Fortnite después de mucho tiempo 18 visitas Un hashtag que he tenido 3, 4, 3 Gameplay de Rogue Company Gameplay de Rogue Company 7 visitas Nueva intro 16 Torno de Corrider 7 El más malo de Minecraft 15 El más malo de Minecraft 4 Digno Gente Pro 9 Concierto de J Balvin Copyright Prisma S 11 Gameplay Marvel Spider-Man Special 3 3 Suscriptores 9 visitas 7 Suscriptores 3 visitas Gameplay Marvel Spider-Man 9 visitas Gameplay Gameplay con la skin de Wolverine Arroga a Logan 7 visitas Desbloqueando a Logan 17 visitas Gentep Gentep Directo para hoy 19 visitas Directo para hoy 12 visitas Directo con Gentep Pro 32 visitas El Pro En Rocket League Con suerte 16 visitas Directo por fin 47 visitas Estrolla en arena 22 Y lo 20 Alexis con ingresos La luna 15 La luna Alexis A ver A ver Alexis 7 visitas No hay configuración Pero sale mano en apartamento Si te vas a aplicar un nivel 23 Special T Sub Con mi hermano 51 visitas Para ver Cuanto se producen esos bajones El 97% Estamos intentando tener Ahora mismo la DirectX 11 Es verdad que la DirectX 12 Aumenta los FPS Pero tiene muchos problemas Como vemos Lo ponen ahí Aquí bien está en beta Realmente La DirectX 12 Nos va a aumentar los FPS Va a hacer que el juego trabaje Más fluido Pero así De todas maneras Nos va a dar errores Si tabulamos Se va a salir Si estamos No se carguen La DirectX 12 Autoprobleman Y solo se puede utilizar Con las gamas Más altas De Es decir Una tarjeta gráfica Una 1060 1070 Lo va a tirar Pero regular A partir de las Las RPX O las Las Radeon RX Son 80 por ejemplo Pues va a ser Que sí que pueda tirar ¿Vale? Pero No recomiendo tener La DirectX Si es más sencillo Puedes ir probando Puedes lograr Igual Alguna gráfica Con esta Y si no Puedes dejar El 11 Que es algo Más vale Vamos a hablar Del renderizado Eso Si tenemos un renderizado Que tenga Más de 4 núcleos Tiene más de 4 núcleos Podéis poner Esto en activado Si no Dejarlo en desactivado Esto os va a dar Una aumenta de veces brutal Y solamente esta opción Va a hacer que Probablemente aumentéis 20 veces Solamente esta opción Y ponerlo gráficos todos En bajo Va a aumentar Nuestras veces Muchísimo ¿Vale? Esto es importante Y la decoración de cuelgues Hay que quitarla ¿Vale? Esto también es muy importante En el blog Quitar Ok Una vez que pasamos de aquí Vamos a hablar del tema De los tutoriales Los consejos No te sueles quitarlo Porque es una carga Tres minutos Para que Yo cumpla mis 24 horas Despierta Sin dormir Una carga enorme Realiza una carga enorme Sobre mi PC Es importante que Se va a tenerlo desactivado Yo lo tenía activado Por error Ya os lo digo Esto es importante Se va a tenerlo desactivado ¿Vale? Eh Y una vez que Que tenemos esto desactivado Pasamos A El Del Del Había mucho más El volumen Tener la calidad Eh Baja También va a aumentar demasiado Y aumenta el crecimiento Mira Ponerlo en alto Así que tenerlo bajo ¿Vale? Poco más familia Poco más Simplemente Esto Esto Va a ayudar A que Vuestro PC Vaya mucho más rápido También Si estáis Y Usáis Programas Como Spotify Score O Google Chrome Tenéis que ponerlos En el modo de aceleración De este programa Por ejemplo En Google Chrome Es muy fácil En el modo de aceleración Definitivamente La configuración avanzada Le dais los tres puntitos Y quitáis el modo de aceleración Y en Spotify Eh Para mismo Para que podáis verlo ¿Vale? Porque dice Es muy complicado En Google Chrome Vamos a ponerlo Por aquí En Spotify Le daríamos aquí A los tres puntitos A ver Y quitamos las tres puntitos ¿Vale? Esto Si estáis viendo vosotros Eh Lo único que hace Realmente Es que Vuestro PC Pide más recursos De la cuenta Hacia S Bueno Bueno Media hora Con ese video Se te escucha raro Ortega Se te escucha como una abeja Ya no 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 Yo me niego a construir Ay, hostia Se me olvido que tu pegas a ramas 200 ¿Qué pasó, man? Man, es que te juro que te escuchas como una abeja Man, te juro que no te entiendo, mira Mira, ve el stream, man Te escuchas como una abeja Si me escucho bien, Alan No, man, yo te juro que yo te escuchas Man, a lo mejor soy yo en mi mente, man Que tengo muchos sueños Buenas tardes Oh, perra, puta Soy perra y me desaparezco Joda, man, ya completé yo mis 24 horas despierto, man Por eso, man, ya salió el sol acá, man Hasta ahorita ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste ir, man? ¿Pero no? ¿Qué pasó? No, 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 la deja de ir Acá apenas son las 7, man Bueno, esta última Y termino el stream Dale, pues déjame terminar el stream Si, man Yo tengo muchos años Bueno, Gato, espero que os haya gustado el stream Que tengan un feliz año nuevo Y nos vemos para el próximo video